¡Muy buenas capilleros! Bienvenidos a FrankyQuest, soy Frank y estamos hoy con un nuevo vídeo de Monster Hunter World Iceborne Chicos, básicamente como estaréis viendo de fondo, estamos con lo que sería el Festival Astral Que básicamente es por el segundo aniversario de Monster Hunter World, chicos, sí, ya llevamos dos años con Monster Hunter World Se pasa el tiempo tan rápido, crecen tan deprisa Bueno, sin más chicos, básicamente este vídeo vengo a traeros lo que serían todos los nuevos eventos que han entrado en este festival Ok, todos los que sean para conseguir armas como la que tengo la misma equipada, que es este nuevo martillo Y otras cosillas más que iremos viendo a medida que avance este vídeo, ok Bien, como digo, este vídeo va a estar dividido en tres partes, para que sea más sencillo para verlos Y por supuesto tendréis el tiempo en la descripción y en los comentarios como comentarios fijados Para que sea más sencillo para vosotros ir a una sección u otra del vídeo que más os interese Bien, como dije, va a estar dividido en tres partes o tres bloques El primero vamos a ver solamente por arriba lo que serían las nuevas misiones y las nuevas armas que ha incluido ¿Vale? Primero que nada, lo nuevo Luego haremos como siempre, comentaremos las misiones de evento de rango maestro y rango alto Importantes a tener en cuenta para hacer durante este festival Y recuerda que este festival va a durar las tres semanas Porque este festival va a durar hasta febrero Así que hasta ese momento tendremos siempre los mismos eventos, no van a variar Y bueno, vamos por partes Básicamente también deciros chicos, de que los eventos van a ser exactamente los mismos en consola como en PC Ya como sabréis, y como si no, lo veréis en la última parte de este vídeo, en mi tercer bloque que es el roadmap Lo que quieran hacer Capcom es, digamos, emparejar la versión de PC con la de consola ¿Vale? Y en teoría en marzo ya estaremos full comparativa Pero bueno, ya empezamos con este evento en el cual nos traen todos los eventos exactamente iguales para PC4 y para PC Igual compañeros, sin más, no me enrollo mucho más que ya le he dado bastante a la lengua Empezamos con el primer bloque que son los eventos nuevos y que recompensas tenemos Para ello chicos, muy sencillo, vamos a empezar con lo que sería yendo un momento a la zona de eventos Y en cuanto a eventos nuevos de este festival, tendríamos la siguiente Lo primero sería fría flora, en la cual básicamente tendremos que ir a conseguir unas flores de hielo Que son recolectables, como por ejemplo las petisites y todo tipo de cositas, ¿vale? Si queréis conseguirlo muy muy rápido, lo que tenéis que hacer es iros en la zona de Arroyo de Escarcia Como estáis viendo en el vídeo de fondo, a la zona número 7, básicamente, para arriba Ahí encontraréis subiendo, incluso cerca de la zona 15, hay un campamento justo en esa zona Si salís a la derecha, ahí tendréis un montón de flores de hielo Lo conseguiréis desde el tirón, apenas tardaréis 2 minutos como máximo en conseguirlas todas Bien, luego, siguiente misión, bastante importante, 50 sombras de blanco Si, no son 50 sombras de Grey, no lo penséis como yo 50 sombras de blanco chicos, básicamente vamos a enfrentar a un Bariot en la arena Deciros que este Bariot para mí me da la sensación que tiene bastante más vida que cualquier otro monstruo anteriormente Puede que sea porque simplemente está en la arena y normalmente suele aumentar, o como son misiones de evento Suele aumentar un pelín la vida de los monstruos Bien, pues cuando consigamos derrotar a este Bariot, nos va a dar una especie de vale nuevo Con el cual nos va a salir una nueva rama completamente para todas las armas Como estoy viendo mismo de fondo Deciros que estas armas están bastante bien en cuanto a skin, por lo menos el diseño Me encantan todas, no me falta una que no me guste Prácticamente todas me encantan Y deciros que tienen lo que sería el agua en oculto Pero tienen una cantidad de agua bastante alta Y en cuanto a daño básico, no están mal La verdad desde el punto de vista parecen armas bastante buenas No son de las mejores, pero son buenas, son útiles Y en cuanto a diseños me encantan, sinceramente Así que bueno, chicos, decidme cuál de vosotros es la que más os gusta A mí personalmente me gusta bastante lo que sería la lance y escudo y la glaive Me parecen diseños brutales Pero bueno, contadme vosotros qué parecen las demás Y cuál es vuestra preferida de todas ellas Luego la siguiente misión de evento nueva y chicas que tenemos sería la de toda la carne en el asador En el cual tenemos que enfrentarnos a un glavenus y a un odogarón ébano Deciros que esta misión, lo que básicamente lo que va a dar como recompensa Una vez que enfrentemos a estos dos grandes titanes Ahí estaréis viendo como es de fondo la cacería Nos va a dar como siempre un vale diferente, especial de recompensa Con el cual podremos hacernos una pata de pollo Que básicamente es un martillo, por si lo sabéis Aquí tenéis la imagen Está bastante bien, a ver, el daño que tiene es bastante alto si lo mejoráis El filo no llega a blanco, es azul pero bastante largo Con lo cual no tenéis que nunca prácticamente afilar en toda la cacería Y tiene un daño de fuego alto también en cuanto a elementos Si se ve que es una buena arma, no está mal En cuanto a martillo, la verdad es que se podría Y yo creo que se puede sacar bastante potencial La única pega es esa, que es el filo azul, no blanco Con lo cual se pierde un poco de daño Pero oye, no está nada mal Luego vamos con la siguiente misión, también bastante importante Y creo que para mí es una de las predilectas a farmear durante este evento Que es Malrayol Esparta Nos vamos a tener que enfrentar a un Sinore normal y a un Namiel ¿Vale? Deciros que como es una misión de evento y tenéis a los dos motros Básicamente juntos en una misión sola La vida se reduce bastante Así que no será muy complicado derrotarlo si vais en cooperativo Si vais solos os va a costar un poquito más o menos Dependiendo si ya conseguís la mecánica del monstruo Pero bueno, lo dicho Lo importante no es el combate Una vez que terminemos con el combate Nos va a dar recompensas, unos vales especiales Con lo cual podemos hacer muchas, muchas cosas Así que chicos, si necesitas materiales de estos monstruos Esta es la oportunidad de farmearlos Y para también conseguir los vales Para poder mejorar las armas de eventos anteriores O mejor dicho, antiguos ¿Cómo puede ser? Podemos mejorar lo que sea la Gaevolk Que es digamos la arma O mejor dicho, la Glaive Insecto Que conseguíamos cuando derrotamos al Behemoth ¿Ok? Esa Gaevolk podemos mejorar ahora a rango maestro Esos vales que necesitamos Todos dan en esta misión También podéis conseguir lo que sería Podéis mejorar también aparte lo que serían Las espadas de Geralt Cuando sabéis del evento de Geralt de Rivia De Witcher Y también aparte podremos hacernos lo que sería Por ejemplo, las armaduras para felines Esa armadura feline para Moguri O el Necker O etc. ¿Vale? Tiene bastantes usos Como estáis viendo de fondo De forma que os ponéis un poco todo lo que he encontrado Y bueno, sinceramente recomiendo Que le deis un vistazo Y que la farmeéis cuanto antes Como digo, está principalmente enfocada A mejorar esas armas de eventos anteriores Y también, por último También te va a dar ese mismo vales Podéis usarlo también aparte Para conseguir las dos nuevas armaduras felines Que sean las de, yo llamo de Beethoven Y la de madura de felines básica Que es como en plan de Monster Hunter anteriores Con el cual tiene la Vegeta en la espalda y demás Tiene un nombre en concreto De ese tipo de felines Pero no me recuerdo ahora mismo Pero bueno, ya sabía a qué me refiero Y también aparte podréis hacerlos Con el martillo Que tengo yo También Ignio Que tiene un daño Perdón, Ignio no De agua En el cual tiene un daño bastante elevado Y un elemento bastante alto también No está nada mal, eh Sinceramente Y bueno compañeros Eso básicamente han sido Todos los eventos de esta nueva misión Por eso también pondré ahora Un pequeño clip Con las armaduras de este evento Que son las armaduras de Astra Y también aparte Obviamente La armadura superpuesta Igual que con el evento del Feng O mejor dicho De los faroles Sabéis que cuando consigamos ciertos vales Podemos congelarlos Por la armadura Y también aparte Cuando conseguimos los vales VIP Que podéis farmarlos Si tenéis la armadura Para ser más fácil Del Astra Vamos a ver vales VIP Con la cual podéis conseguir La armadura superpuesta Si os interesa Decimos que el hombre A menos me parece bastante horrible Y en mujer pues bueno Un poco más de lo mismo Pero está bastante chulo En cuanto al tema del colorido Que podéis darle Eso sí Probabilidad no está mal Eso hay que decirlo También chicos Antes de seguir con lo que serían los eventos O mejor dicho Antes de entrar en el bloque 2 Estamos aquí solamente En la zona principal Como veis Obviamente no lo comenté antes La sala de reunión Se ha cambiado completamente Y ahí nuestro felino Va a tener una nueva armadura También Que es una especie de alien Con lo cual está bastante bien Que la farmeéis si podéis Otra cosita que podéis hacer chicos Es básicamente Tener un menú A vuestra disposición Que es el menú astral Ok Con el cual siempre tendréis asegurado El tema de la segunda vida A lo mejor dicho Si morís Poder sacar una nueva vida extra Para poder Pues si morís Tenía una vida extra Básicamente Y también luego chicos Lo que sería el tema De las submisiones Vale Esto ya os sabéis Que cuando entran festivales Estas varían cada día Vale Cada 24 horas Varían como estáis viendo de fondo A mi me quedan 10 horas Para el siguiente Así que aprovechar cada día Para conseguirlas todas Y conseguir esos vales De astrales Y vales de gratitud Que son bastante útiles Para diferentes cosillas Como el tema de la armadura Y demás Así que chicos Hemos terminado con lo que sería El bloque 1 Que son básicamente Las nuevas cosas Que han añadido en este evento Esas son todas las que hay Vamos a continuar ahora Con lo que serían Las misiones de evento De rango maestro Y rango alto Importante Recordar que estas si Van a sacar básicamente Todas las mismas Exceptuando Las colaboraciones Que en Play 4 Tenemos colaboraciones De Horizon Zero Dawn Ok Que todavía en PC No están Y también aparte Tenemos como Opcional No Y aparte también tenemos Lo que sería En la sala de reunión El cerco del Safiyiba Vale En PC Saldrá en marzo Pero de todas formas Esto lo comentaremos En la roadmap Después del tercer bloque Bien Bueno chicos Entonces si Vamos a empezar a comentar Los eventos Que nos entran aquí Al saco con el macaco Como ya sabéis Para hacer básicamente El casco del macaco Como hemos dicho De los termagentios La hora en la nuda Para conseguir lo que sería El casco del pingüino Vale Ya lo hemos visto En eventos anteriores Con la comida Si se juega Para sacar la gran espada Del pez espada El sueño de la casadora Dos Para hacer lo que sería La armadura del feline De la gorgasia El sueño de la casadora Tres Para conseguir lo que sería La hacha cargada De aila negra Minerales de rodales En los cuales nos ofrecemos Un brachido Escurtido Para sacar la katana De el pico Básicamente que es un pico De minería Pero es una katana Una entrada escalofriante Para sacar la bandana Del ninja Revuelve a la mesa biológica También estará disponible También en PC Como dije anteriormente Y para conseguir Básicamente todo el evento De Resident Evil 2 Remake Y como dije anteriormente Chicos Vuelve a través En los eventos De colaboración Con Horizon Zero Dawn En Play 4 En PC no están Que sería Hacer las tierras heladas Superviviente Y Firebreak Estas tres misiones Básicamente podéis hacerlas Para sacar todo el tema Del evento de Horizon Zero Dawn Menudo mono masado Que esto es posiblemente Te entrará también aparte En PC A principios de febrero Cuando en el tema del Ryan Deciros que esta misión Viene bastante bien Sobre todo para formar De esos materiales Y aparte también Haceros la armadura De Wistroll Vamos a cambiar ahora chicos Rápidamente a los misiones O me he dicho Eventos de rango bajo Y rango alto Bueno aquí tenemos Lo que sería Donde se encuentra el sol y la luna Para hacernos las duales De sueño El sueño de tratasador Uno para sacar La gran espada De Weaver Impacto Por si no la tenéis todavía Caja a medianoche Para sacaros Creo que era La lanza De Parálisis Si no recuerdo mal Dos de reina Para sacarnos La armadura Superpuesta Del casco Musgorino Y el falso Feline Un reino de manada Para conseguir La armadura Superpuesta De parche De ojo Y cabeza De Corgasia El mayor De los gran Yagras Para sacar Esas joyas Tan suculentas Recuerda que Esta misión Puedes usarla Para farmearla Igual que también Se llama Lavasiot Estas dos misiones Te van a dar Bastantes recompensas En cuanto a joyas Si os falta Alguna joya De rango bajo En plan de nivel 1 O nivel 2 Esta es vuestra oportunidad De farmearla Lesiones de un mundo hostil Básicamente para el tema De evento De Horizon Zero Dawn Para sacar las primeras piezas Por si quieres De rango bajo La prueba Otra misión más De Horizon Zero Dawn Como dije Estos son que estará En Play 4 Hasta que empecé Las añadas En el futuro Todavía no están Ok Con son de los Nora Otra misión de Horizon Zero Dawn Para conseguir más piezas De este evento Buen perro Perro malo Para conseguir La armadura de Mega Man USJ Un regalo de oro Y la estrella celeste De USJ Para conseguir el evento De armadura celeste Y la katana Y la armadura El feline De USJ Código rojo Para lo que sería Hacernos la armadura Y la hacha cargada De Dante Un visitante de Orsa En extremo Para hacernos la armadura Super puesta De Draken Recomiendo un buen equipo Aquí Y sobre todo Un team play Coordinado SMF Silencioso Mortal y Feroz Para hacernos lo que sería El manto De Assassin's Creed Por si no lo tenéis Aprovechar para conseguirlo Y recordad que solamente Podéis hacerlo con este evento Y también aparte La armadura super puesta De Bayek Que es básicamente Protagonista de Assassin's Creed Odyssey Contrato Espíritu del Bosque El evento De Witcher 3 En el cual podemos hacer Lo que serían Las duales La espada y escudo Y la armadura De Geralt Cosíntas lo hacemos Para haceros La pieza de armadura Parche de ojo Alpha Veamos la luz Para haceros Las gafas De Oscuras De Alpha También Amante de los huevos unidos Para haceros El casco Del Kulu Yaku Pero recordad que esto Para forjar la armadura No es para Moodle superpuesta Estas tres misiones Son una armadura Simplemente La superpuesta Lo comentamos antes Agarramos a Gorgasia Más de lo mismo Para hacernos Lo que sería El casco De la Gorgasia Pero no la superpuesta La normal Cortina silenciosa Inmortal El cual nos enfrentaremos A un Balasac Archicurtido O Hipercurtido Como queréis llamarlo Y podrías haceros La armadura Superpuesta Pestilente Susurros Una blanca green Nos enfrentaremos A un Kirin Hipercurtido O Archicurtido Con el cual Haremos la superpuesta De flores Aspirante al sol Básicamente Nos enfrentaremos A un Teostra Archicurtido O Hipercurtido Y conseguimos La armadura Superpuesta De Dante El ojo de la tormenta Nos enfrentaremos A un Cusalada Ahora Archicurtido Y nos podremos hacer Lo que sería La armadura Superpuesta Del Cruz Del Gremio Llantos Destructores Básicamente Para hacernos La armadura De Nene Gigante Y Y también aparte En Play 4 Gracias a la colaboración Con Street Fighter 5 Tenemos la armadura Superpuesta De Ryu En PC no Ok Si tenéis esto en cuenta Pasión Roja Hecha Polvo Azul Conseguimos la armadura Superpuesta De Sakura Como dije Solamente en Play 4 En PC Solamente conseguiríamos La armadura Nuestra Y A través de Eterno Personas con armadura Superpuesta Del origen Y aparte la armadura Y del Sora Como polídeo sea La luz Nos haremos la armadura Del seno Y y la armadura Superpuesta De la comisión Y ya está Comayoros Básicamente Estos serían Los eventos Que tenemos Disponibles En cuanto Rango bajo Rango alto En Play 4 Y en PC Recordar Recordar Que estas Misiones Están Tanto Para PC Como Consolas Repito Una vez Más Ok Y bueno Chicos Ahora si Vámonos Ya con Lo que sería La última Parte Y bloque De este Vídeo Que es solamente Para comentar Un poco Por arriba Lo que sería La hoja de ruta Para 2020 Deciros que la hoja de ruta Para 2020 Pinta bastante Interesante Voy a comentar Por arriba Lo que tendremos Ahora de cara A febrero Recordad Que todo lo que hemos Visto hasta ahora Ha sido todo Para enero Básicamente En febrero Viene lo que sería La hoja de ruta Completa Y bueno chicos Vamos a mostrar Lo que sería En la hoja de ruta Mejor dicho Lo que nos espera Durante todo este año De Monster Hunter World Ice World Bien chicos Para empezar Básicamente Como dije En enero Tenemos todo lo que hemos Visto hasta ahora Vale Esto saldrá Desde 24 de enero Hasta el 13 de febrero Ok Pero en febrero Cuando arranquemos Febrero Vamos a tener Disponibles Por tiempo limitado En consolas Unas misiones Especiales De eventos Con las cuales Podremos farmear Lo que sería Por ejemplo Venas espirituales Mejores adornos Alta probabilidad De encontrar Coronas de oro Etc Vale Van a ser Mejoras De algunos eventos Por tiempo limitado Pero En PC Lo que vamos a tener Disponible va a ser El Rayan Vale Esto será prácticamente El 6 de febrero Lo tenemos disponible ya La Gilding Lang De Volcanic Region Básicamente Que sería La zona volcánica De las tierras del destino Y Las misiones De tiempo limitado Como van a ser La de Raccoon City La colaboración Con Resident Evil Con lo cual Conlleva Toda la armadura Armas Etc Como ya tenemos Un video Por esto Tratándolo Por si queréis Verlo en profundidad Y también Aparte Los diseños Del palico Y las armas De la Design Content Winter Ok Y aparte También de esto Chicos Se va a incluir Creo que es La Holiday Joy Fest Vamos a tener Dos celebraciones Vamos a tener La de Astra Y la de Joy Fest A la vez Luego Nos vamos directamente A Marzo Que Marzo ya Cuando nos interesa Bastante tenerlo en cuenta Ya que aquí En Marzo Se va a decir Que van a entrar Dos variantes De monstruos En consola Primero que nada Ok Como dije Durante Marzo En consola Lo que tenemos diferente Va a ser Aparte de la sesión Nueva del juego Con lo cual Vendrán algunos Nerfeos Y buffos De algunas armas Y demás Lo más probable O sistema de juego Vamos a tener Lo que sean Las dos nuevas Variantes de monstruos Que se rumorea Un bastante O menos La opinión De mucha gente Y la mía también Es que va a entrar Lo más probable Que el Cusalada ahora Oxidado Y a lo mejor El Brachidios nuclear Al menos eso es lo que Especula O mejor dicho Especula a todo el mundo ¿Cuáles son Vuestras especulaciones Chicos? Comentarme Dejadme puesto En comentarios Que pensáis vosotros Que van a entrar En este mes De marzo Esas nuevas Dos variantes De monstruos Recordad que son Variantes No rare Ni subespecies Y bueno Comentarme Que os parece Y que pensáis Que van a entrar Y luego En marzo En PC Tendremos disponer Lo que sería El Sinogre Estigian La Safiyiva Y la Gilding Land Tundra Region Lo cual Oye Vamos a tener Un mes Bastante cargadito Bueno Mejor dicho Vamos a tener Cada mes Bastante cargadito En PC Vamos a tener Bastante farmeo Para ponernos al día La verdad Viene bastante bien Y ahora viene El mes clave ¿Vale? Como ya digo El mes clave Es abril ¿Por qué? Porque en abril Vamos a tener Lo que sería La Sincronización Con consolas PC y consolas Básicamente Básicamente Vamos a tener Todos los mismos Eventos De consola En PC Exceptuando algunos Como puede ser Por ejemplo El tema De la exploración De Ocean Zero Dawn Que de momento No se ha confirmado Que están en PC En esta época ¿Vale? Pero básicamente Vamos a tener En abril Lo que sería Festival de Astera y Selenia ¿Ok? Y la transición Del juego 13.5 Con la cual Entrarán Las nueve versiones Hiper curtidas Y de rango Maestro De monstruos Y asistentes ¿Ok? De rango maestro Pueden ser simplemente De los que ya tenemos Alguna No se Algún monstruo curtido Por ejemplo De una miel Archicurtido O similar O sea Más que nada Los dragones ancianos Hiper curtidos Es lo que espero Que van a entrar Y también aparte En Perdón Y en PC Entrarán las dos nuevas variantes Que entraron En el mes de marzo En consola Así que lo que salga En consola en marzo Ya en abril Lo tenemos todo igual Y a partir de aquí chicos Básicamente lo que podemos hacer Es un poco especular Porque En mayo Si sabemos ya Que va a entrar Lo que sería La siguiente utilización Y la siguiente versión Que va a ser la 14.0 Al menos en consola Va a meter A uno de los monstruos Favoritos por los fans Igual No lo sé El que mucha gente Piensa que va a entrar En mayo Va a ser el Fatali Porque digamos Que uno es supuestamente De los monstruos favoritos Por todos los fans Yo sinceramente Espero más En lo que sería Que entre El Alatreon Porque digamos De mis monstruos favoritos En sí Más que nada Por la combinación de elementos Y me gustaría verlo aquí En todo su esplendor Pero Creo que lo que va a entrar Posiblemente va a ser Es el Fatalis O al menos lo que Tomus es rumorea Pero bueno Ya iremos viendo Ya iremos viendo Porque en mayo Va a ser sorpresita Y luego A partir de junio Y posterior Supuestamente van a entrar Nuevos monstruos Nuevos añadidos Y demás Que todavía no se han comentado Así que bueno Ya a partir de ahí Solamente podemos Hacer especulaciones Aunque se dice Que en junio Van a ser nuevos monstruos No Que retornen Monstruos antiguos Sino nuevos monstruos Así que Vamos a mantener la venta abierta Porque en teoría Según lo que dijeron En la Monster Hunter World Festa Es que Vamos a tener contenido De Monster Hunter World Iceborne Hasta diciembre O sea Todo este año Va a haber contenido Después de este año Ya posiblemente no Pero por lo menos Todo este año Vamos a estar cargadito De contenido Y va a estar sincronizado Tanto en consola Como en PC Lo cual viene bastante bien Sinceramente yo Una cosa ya por terminar Este vídeo Y es que Espero Que cuando salga La sincronización De consolas y PC Hay alguna posibilidad Ya sea en mayo O en junio De que haya Digamos Un crossplay Entre plataformas Porque sería bestial Porque tengo mucha gente Que juega en consola Y tengo mucha gente Que juega en PC Por lo tanto Siempre al final Tengo que estar jugando Una versión u otra Para jugar con una persona U otra Si se inscronizara Todo esto Sería perfecto Porque todos podríamos Jugar en cooperativo Y lo cual sería Tremendo Sinceramente Pero bueno Chicos No me enrollo mucho más Que este vídeo Es bastante más largo De lo que tenía planeado Pero bueno Así espero que sea Bastante interesante Para vosotros Y como no Espero vuestros comentarios De que variantes Pensáis que van a entrar Con este evento Me han dicho Con esta roadmap Y que también Que monstruos Pensáis que van a entrar En mayo Dame vuestra caja en los comentarios Chicos Solo quiero saber Vuestra opinión Y vuestras ideas Sin más Me despido yo ya Espero que este vídeo Os haya sido de mucha utilidad Y como no Espero veros en el próximo Como siempre decimos chicos Happy Hunting No olvidéis de suscribiros Dar al botón de like Y por supuesto A la campanita Para que notifique El siguiente vídeo Y como no Os voy viendo en el siguiente Un saludo Y chao Que tengo que farmear Nos vemos